¡Oh! ¡Por fin venís! ¡Entráis ahora! ¡Uh! ¡Justo a tiempo! Y ahora, nuestra última actuación, el grupo más increíble a este lado del río terrorífico. ¡Un aplauso de miedo para las Scream Girls! Última actuación, ¿y qué pasa con las Monstruo Girls? No vamos a actuar. El concurso es para talentos transilvanos y... después de ver cuánto ha cambiado todo... no sé si sigo siendo muy transilvana, la verdad. Yo no estoy tan segura. Ha sabido moverte como nadie en el castillo. Solo una auténtica transilvana como tú sabría hacerlo. Y has ayudado a tus amigas hasta el final. Eso también es algo muy típico, transilvano. Ser transilvano no consiste en ir al último grito en zapatillas. Eso se lleva dentro. No importa dónde te mudes, eso nunca cambiará. No lo olvides jamás. Puedes ser pensilvana y transilvana al mismo tiempo. Scream Girls, ¿estáis ahí? Os están llamando, tenéis que salir. Gracias otra vez. Sin amigas como tú. Seguiríamos atrapadas en la mazmorra. ¡Vamos! ¡Tenirás el finca! Nuestra fiesta de luna llena transilvano... Venga ya, ¿qué tengo que hacer para ganar el concurso? ¿Aprender a tocar un instrumento? Perdón, pero... Este concurso es para honrar todo lo que es transilvano. Y tenemos unas muy buenas amigas aquí detrás del escenario con más buen rollito transilvano que nadie. Así que vamos a dejarles nuestra actuación a ellas. ¡Un aplauso para este espeluznástico grupo! ¡Las Monstruo Girls! ¿Qué? ¿En serio? ¿Nosotras? No tenías por qué hacerlo. Ya lo sé, pero me apetecía. Venga, que se caiga al auditorio. Os lo merecéis. Por tus alas lejos volarás Por todo el monstruo universo Pero estar tan lejos de tu hogar Siempre es algo pasajero Tu monstruo interior te hace regresar Al sitio que siempre será tu hogar Atroz tu hogar Atroz tu hogar Aunque estés lejos te sentirás Muy cerca de tu hogar Atroz tu hogar Allá donde estés no vas a olvidar Que Transilvania es tu hogar Atroz tu hogar Atroz tu hogar En Pensilvania o en Transilvania Aunque estés lejos te sentirás Muy cerca de Muy cerca de Muy cerca de tu hogar Atroz tu hogar Nomias y vampiros Un fuerte aplauso para nuestras nuevas campeonas de Factor Zombies, las Monstruo Girls Se podrá sacar a un monstruo de Transilvania Pero no se puede sacar a Transilvania de dentro del monstruo ¡Venga, que se caiga al hogar Atroz tu hogar ¡Suscríbete al canal!